Música Pasaban tardes enteras, al final con una guitarra Que le aplujaban las cuerdas, para que yo no la usara Música Que lo que gaucho fue fiel, fue regalando visiría Un mundo de soledades, y de bellas melón Que no volveré a fiel, por recuerdo cuando era chambo Soñaba que a una estrella, pisa hasta el hombre mi canto Música Fui cantor de madrugada, y supe hacerme la noche El drogador de tu mirada, donde el lucero se esconde Música Con un amigo empezamos, a recorrer el camino Aprendió a golpear el golpe, entre gastos y escondidos Música Mi viejita me decía, usted me da y no le atroje Porque dicen que no hay hierro, que no sea grande ni dolor Quiero volver en el tiempo, recuerdo cuando era chambo Soñaba que a alguna estrella, quizás la lumbre me canto